La ausencia de la gente creo que es algo triste. Para el futbolista la hinchada es muy importante. Una de las cosas que lo diferencia del resto es la gente, su folclore y la verdad que no tenerlo es triste. Lo que lo hacen diferente es la gente. La gente es una de las partes más importantes que tiene el futbol. La adrenalina es más en el futbol argentino, la gente le pone un condimento especial. El jugador lo siente, lo necesita, se vive distinto. El aliento, ese plus que te da la gente por ahí cuando estás cansado se nota. Para nosotros es muy importante tener a nuestra gente. Jugar en cancha llena la verdad es lo más lindo que hay. Se extraña mucho, hace mucha falta. La gente es importante para nosotros. Aparte del folclore del futbol es muy lindo, el aliento, el apoyo de la gente. Y bueno, obviamente que jugar acá con la cancha llena es una motivación muy grande. Hay veces que los resultados pueden hasta cambiar cuando la hinchada está en la cancha. Lo necesitamos porque le da otro color al futbol. Venimos esperando este momento hace mucho. Ojalá que la gente de Boca pueda volver a la cancha y bueno, que sea una fiesta como siempre hizo la gente de Boca. Se extraña jugar ahí con público y bueno, ojalá vuelvan pronto.